François Soillon regresa al océano y es que el que ganara la última ruta del RUM y que todavía ostenta el récord mundial del trofeo Julio Verne, con un tiempo de 40 días y 23 horas, está buscando nuevas aventuras y diferentes horizontes. Acaba de zarpar en solitario en un viaje que pondrá a prueba su extraordinario talento a bordo de su legendario Massie Trimaran y de Sport. Francis pondrá rumbo al este, hacia el lejano oriente y en solitario a bordo de su gigante barco tratando de batir su propio récord de la ruta de las especies entre Port Louis, en Bretaña, a Port Louis, en las Islas Mauricio. Tras su salto al récord Mauricio pasará a navegar con tripulación para intentar dos nuevos récords de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, y luego a Shenzhen, en China, antes de iniciar uno de los legendarios recorridos históricos, la famosa ruta de los Clippers entre Hong Kong y Londres, una gira asiática que cubre una distancia de más de 28.000 millas, el equivalente a dar la vuelta al mundo. Francis tiene la intención de hacer esto a toda velocidad, ya que espera regresar a Londres en marzo del 2020. Alrededor de 10 años después de establecer el récord en Mauricio, Francis y su allón partió de nuevo. La ruta puede ofrecer sol y sonrisas, pero es un largo camino y hay muchos obstáculos con innumerables y complicados sistemas climáticos a los que enfrentarse, los cuales penalizan al navegante solitario durante su intento de récord tanto en el tiempo a emplear como en la distancia a navegar. Francis navegó hace 10 años al timón de Lidex Sport 2, barco diseñado por Nigel Irans, y que logró establecer el récord de la ruta con una velocidad media de 16,40 nudos, unos 30 kilómetros por hora. Es un recorrido complicado, así que lo admitía Francis, el barco es muy exigente y nunca es fácil doblar el cabo de buena esperanza. ¿Y por qué hacerlo solitario? Simplemente porque es un forofo y disfrutó mucho navegando en solitario y es muy satisfactorio. Esta ruta le motiva y es al mismo tiempo el comienzo de que él viaja alrededor del mundo hasta la esquina de Sudáfrica y tiene el récord de 26 días, 4 horas y 13 minutos, navegando en solitario y le gusta la idea de tratar de mejorar los tiempos de referencia establecidos a una cierta distancia. Pero también le encanta la navegación con tripulación, algo que descubrió recientemente con los intentos del trofeo Julio Verne y con la que disfrutará en la segunda parte del Lidex Sport Asian Tour, ya que lo hará con tripulación. Francis y sus hombres han vuelto a poner el Lidex Sport en modo ruta rum, quitando las literas y colocando la famosa bicicleta conectada a los winches. La segunda parte será con tripulación corta, por supuesto, 6 tripulantes que se unen a Francis y el Mase trimarán Idex Sport en Mauricio en el mes de noviembre. La segunda parte será con tripulación corta, por supuesto, 6 tripulantes que se unen a Francia